Una vez más observando la posición de su colega Escobar, ahora la de Barrientos, el conuso del partido. Méndez con la pelota, Marangoli que la recupera para Independiente. En la barrera está Miguel González, frente a la pelota Maldonado. Barberón y Clausen. El Táchira forma hoy aquí ante Independiente con Frankovic, Pacheco, Frito, Arnulfo Becerra y Adolfo Becerra. Rishi, Nieto, Méndez y Maldonado, los cuatro en la mitad de la cancha. Arriba, Puebles y Miguel González. Por adentro Miguel González, la adelantó mucho el paraguayo, Maldonado. Sigue Maldonado. González, está habilitado, islas al piso, la controló el arquero de Independiente. El jugador más importante que tienen los venezolanos es el número 10, Maldonado. Y no había posición adelantada de los jugadores visitantes. Un partido atractivo, entretenido. Sigue Marangoni, frente a Maldonado. Se la lleva el capitán de Independiente. Clausen, Giusti, Franco Navarro. Lo marca Becerra. Giusti, Brito, Maldonado. Aquí espera Puebles. Ataca Independiente. La pide Giusti. La cortó Maldonado. La recupera Barberón para Independiente. Le cometió su acción Maldonado. Barberón. Sigue el Táchira igual al 0 a 0. Maldonado. Sigue Febles. Sigue Maldonado. Y va para Febles. No lo entendió. El 9. Mendes cubre la pelota. Enrique se la roba. La juega con Marangoni. Al piso va Maldonado. Enrique. Enrique. Maldonado. Sigue Maldonado. Rausen. Maldonado. Febles. Trito del encuentro del señor Luis González. Bocchini. Maldonado. Sigue la manija del Unión Táchira. Jugó para Febles. Mozón que cae. Sale Islas. Jugó el arquero de Independiente. Y es peligroso el Táchira, Fernando. Cuando la pelota pasa por los pies del número 10, Maldonado. Porque aprovecha. Aprovecha a Febles. Y también a Miguel González. Que son los dos hombres de punta. Lo hace bien. Atacan poco. O contraatacan poco. Pero cuando lo hacen. Son muy peligrosos. Acomoda la pelota Reynoso y también Klausen. Allí está Barberón. Con la... Enrique. Maldonado. Para el tarjeta amarilla. La amenaza del señor González. Muy buena actuación de Marangoni en la mitad de la cancha para Independiente. Febles que tocaba la pelota para Méndez. Enrique que lucha. Marangoni que pelea. La toca para Juski. Klausen. Rizzi. De Serra. Maldonado. Para Jiguel Río gano. De Serra. Maldonado. La juega para Méndez. Entre Juski y Klausen roban la pelota. Bochini que la pisa. Maldonado que se la lleva. Klausen que no la alcanza a pellizcar. Sí, Marangoni. Marangoni. Maldonado. Pico González. Se ponía en posición adelantada. Méndez. Barberón. Maldonado. Taja en el marcador. Que se ajusta con el desarrollo del partido. Y lo pone Independiente. En condición inmejorable. Para Emplenón. Tres. Sigue Méndez. Marcados por Ríos. Ríos. Que lucha. Quita. Maldonado. Ataca el Táchira. Ganales del interior del país. La Copa Libertadores de América. Maldonado. Méndez. Maldonado. Mérida. La Copa en el grupo número uno. Se define el próximo domingo. Aquí en Avellaneda. Entre Independiente. Y a jugar con la ley del offside. Juski jugó para él. Lo tocaron en el camino. Delgado. En Independiente. Se está preparando Sergio Merlini. Que el año pasado actuara a préstamo. Parte de este año también. En Gimnasia Esgrima La Plata. Cargo Juski. Entró Merlini. Maldonado. Méndez. Sigue Méndez. Fuebles. Maldonado que llega. Islas. Bien. Islas. Están jugando un poquitito más atrás. Y Merlini un poquito más adelante. Merlini y Kae le cometieron. Para mí infracción. Después se tocó la pelota con la mano. Y el árbitro lo fraccionó a él. Méndez. Pacheco. Maldonado. 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 Maldonado.